Ataca Sergi Jui, por el lado del exterior de Rudi Fernández, se acerca al interior que es Garuba, se asoma al balcón, Sermadini, Garuba dudado, pase por dentro, Buc se ve y rectifica y carastón, pedía falta ahí el jugador, el canterano, 26-21. Al final este tío es un talento, un diamante en bruto, por su movilidad, por su tiro exterior.